Bienvenidos a esta nueva edición de Fripozos Jugando con Cosas Vamos a jugar Ninja Gaiden para videoconsola de Nintendo de la compañía Tecmo Es un juego que salió en el año 1988, bueno depende de lo que ponga ahí, pero bueno Salió en el año 1988 y aquí tienen una de las características del juego Que es famoso un poco en parte porque fue uno de los primeros juegos que te ponían cinemática Podría decirse en cierto modo, ¿no? Un poco de animación sobre el argumento de la historia No es que te estén dando demasiada cosa, porque ya saben muchos que yo no defiendo realmente la cinemática O sea, no defiendo que haya en exceso, pero sí defiendo que algunos juegos la tengan, otros no Porque bueno, son maneras de hacer los juegos, no puede ser que todos los juegos de hoy en día Pues tengan una cinemática, pues recordante, ¿no? Se dediquen mucho a eso y poco al juego Pero este juego sin embargo la cinemática es muy viable, más que nada porque los juegos de antaño No pueden tener dos horas de cinemática Bueno, el caso, que lo que va diciendo aquí es que El padre de Ryu, de Ryu Hayabusa Ha muerto en un duelo Y bueno, le manda una carta Poco después y le dice que vaya a no sé dónde Y ahora le dice Ryu tienes que ser siempre un valiente Y entonces él dice Me tomaré mi venganza ¿Por qué no? Claro que... O sea, su padre era ninja, tenía que morir en algún momento Pero bueno, si van vengándose uno detrás de otro Aunque le ponga 89 Según los datos que tengo revisados El juego del 88 Otra cosa es que lo mismo está en la versión europea o la versión trans Empezamos a jugar Cada parte de la historia va por actos Y aquí tenemos al ninja O miren Se agacha Salta por ahí, trepa las paredes Pues incluso ir subiendo una pared así Más o menos Y bueno Poco más Luego con la espada Pues vas dando pies así Zazca 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 Esto parece como moteros ¿No? Moteros con combates de béisbol Y bueno Yo recomiendo jugar este juego A modo de speedrun De hecho es la mejor manera de que no te maten Porque como te atranques en algún sitio Te matan O sea, te matan Te van a dar bien Aquí el más peligroso son los gozadores estos Los negros gozadores Hay que ver que nunca se puede decir negro Porque siempre viene alguno Acusando de racismo Coño Es negro Es de la raza negra O de la subespecie negra Coño Por si lo es, lo es Es la mierda del tipo Esto es Venga Y bueno La primera fase Pues es sencillísima Como en todos los juegos Que luego te hacen trampa ¿No? Todos los juegos Al principio sencillísimos Para que si lo pruebas O yo no sé por qué Digas Uy, qué buen juego O por si lo tienes en tu casa No te aburras Porque si la primera fase No te la pasas Coño El juego se va a llevar Una crítica horrenda ¿Sabes? La primera o segunda fase Son para que la gente Se las pase tranquilamente Y no se las haga un coñazo Jugar Bueno Aquí tienen Una de las magias ¿No? Bueno Una de los ítems Que para el tiempo Aquí tenemos ahora otro Que es la estrella roja Bueno Hay muchos ítems Según los vaya usando Pues los voy explicando Más o menos Porque yo soy muy de no usar it Porque soy un rata No sé si a alguno más le pasa Pero yo cuando juego un videojuego Normalmente arrepaño todo Y nunca me lo gasto Pensando Esto va más adelante Va más adelante Bueno Aquí está el jefe Mire El jefe es una puta mierda Increíble Esta es toda la inteligencia Artificial que tiene Avanzar y dar por rato Bueno Ya lo he matado Me ha golpeado una vez Pero es que da igual Porque la siguiente fase Ya me regeneran la vida O sea Me la ponen al completo O sea que Ya ven El jefe era más idiota Que cualquiera de los otros muñecos Que al menos lanzaban cosas O se movían más rápido Increíble Bueno Dice aquí ¿Quién andáis? Alguien me está siguiendo Dice Dice otra vez ¿Quién andáis? ¿Quién andáis? Y Bueno Dice Ah Solamente es una chica Uuu Que mierda Largo de aquí bicha Y la tipa dice Lo haré Pero primero Y pero ¿Qué coño? Pañun Y le meten un Un tiro en la chepa Y así comienza El acto 2 Muerto No No comienza muerto Sería de cojones Ahora lo que pasa Es que Ryu está en la cárcel No dice Oh Where ¿Dónde coño estoy? He visto Uy no he leído Coño ¿Quién eres tú? Otra vez Escalla No hagas mucho ruido Daré un favor No sé Bueno Daré un favor Vale Le iba a chupar La verga Toma esto Y escapa ¿Qué coño es esta estatuas? No hay tiempo Para explicaciones Corre Pero espera ¿Quién coño eres tú? Joder Qué interés tiene el ninja Con saber quién coño es Pues no vienes Que es una tipa Que te está dando cosas Eh No he intentado Inter... Intente... Intente... No querías matarme Dice Alguien está viniendo Ten cuidado Bueno No había tiempo Para explicaciones Pero sí para Andarse con pibipolle Bueno, como ya digo, este hay que hacerlo rápido A modo de Spirro Y este juego, de hecho, la vida no importa realmente demasiado Porque es como Battletoads Un juego en el que la vida, pues, te sobra realmente En casi todos los momentos del juego Y lo que te mata es los pozos Los pozos o los atrancamientos con los enemigos Por ejemplo, el bolsador negro ese Como te entalle, probablemente no te dé solamente un golpe Sino que te dé 3 o 4 Porque hasta que te colocas para poder... Bueno, ya lo verán si me pasa en algún momento Y bueno, los pozos son bastante peligrosos Y hay que aproximarse bastante al precipicio De hecho, esto es un juego Plataformas más que Bitten Up Porque es todo es pozos El problema de los bichos es que te golpeen Así, coño Te golpeen Y te tiran a la mierda Eso es el peligro de los enemigos Bueno, miren, aquí le tiro yo, por ejemplo ¡Ay, la mierda! Le tiro, por ejemplo, un shuriken Que se hace pulsando arriba y al botón del disparo Porque ya saben que esta videoconsolos antes tenía dos botones Disparo y salto En este caso Y bueno La cosa, ya digo, hacerlo rápido todo Yo lo tengo más o menos parametrizado Como ven, cuando uno tiene las cosas bien vistas Pues lo hace todo con mucha clase Por lo tanto, les digo que cuando vean a alguien hacer un speedrun de este juego Tampoco lo halaben tanto Porque realmente Este juego Lo difícil sería no hacer un speedrun Lo difícil es Bueno, a ver A ver, que aquí ya empiezan a venir ya Gente por detrás Gente por delante Pero yo lo hago así rápido Y bueno A ver ¡Ay, coño! Bueno, ya pueden ver la inteligencia artificial De los muñecos Que es el equivalente A la que tendríamos los humanos Frente a los alienígenas que vinicen a la tierra A ver A ver Seguimos Y bueno Esta parte, por ejemplo Es de las más facias Porque se han ticado a hacerlo bien Y ya A correr Tazca Ay, coño Bueno, yo ya digo que lo cojo todo por avaricia Luego me da igual lo que me toque Me da igual Porque yo el juego me lo paso sin ningún item si hace falta Pero bueno Ya que me toca Pues lo que tenga en el momento determinado lo voy usando Pero no voy seleccionando No voy sorteando itens y decir Este no lo cojo Que este no me viene bien O este es peor A ver Bueno, aquí Es que el problema es eso Los enemigos estos Que se puede hacer mejor Se puede hacer mejor El caso es que no me maten Porque en este juego hay tres vidas Ahí pone P.02 Ajá Bueno, aquí tengo un salto Una magia que lo que hace es que cuando salto Todo lo que me Si le dio el disparo Todo lo que me toca Muere Y aquí tengo otra Bueno, una magia muy buena Esta es de las mejores Historias es de las mejores A ver Que me toca No me toca nada Cuidado Ya ves El juego está hecho a joder Está hecho a joder Está hecho a traición Hay que jugar Hay que jugar para saber Qué es lo que va a venir Si no, no te puedes pasar el juego Bueno, aquí tienen otra maravilla del juego El monstruo imbécil El monstruo imbécil Que va con un arma Pero se queda dos horas Disparando hacia un lado Mientras tú estás cortando las piernas Vamos Que me estoy haciendo unos jamones A base de cuchillada Vaya monstruo imbécil, eh O sea, todo el decorador del monstruo Ha perdido la mierda De lo poco que dura Bueno, ¿qué es esta bizarría? Dice... Ah, esta bizarra es estatua A ver, a ver A ver, que dice Necesito más... ¿Qué coño pone? A ver Pobre Estoy mongólico Acuacintance ¿Qué coño es esa palabra? La puta madre Acuacintance Bueno, lo que sea Bueno, aquí está ¿Quién andáis? Lo que sé se me da bien Es traducir ¿Quién andáis? Tú deberías de ser Walter Smith El nombre es Ryu Ryu Hayabusa El nombre se refiere a él ¿Quién? ¿La espada? Por supuesto Tú deberías de ser Ken Hayabusa Hijo El hijo de Ken Hayabusa En esta última carta Mi padre me dijo Que debería verte La última carta Ya veo Me dice que ha muerto Por lo tanto Vamos a empezar Con el tinglado A ver, ¿Qué? Ken y yo Formabas parte De una expedición Que iba a las ruinas Del Amazonas Nosotros encontramos Una extraña estatua Con una tableta De chocolate Que decía Espera un minuto Significa que Que la estatua De la que hablaba Sí, precisamente Yo pienso Que ha sido robada Ya me estoy liando Aquí con la historia El demonio La estatua del demonio Posee la fuerza De destruir las cosas Estoy leyendo cachos sueltos Porque no me va El demonio vendrá A la tierra Y causará muchas muertes Bueno, no me falta De ser el demonio Para causar muchas muertes Pero luego El sinobi aparece Para pararle Esto es como una profecía ¿No? De lo que pone la tabla El sinobi Borrow era Prestar Ay, coño Un mosquito en el oído Y luego A ver Que se carga el demonio Y no sé qué mierda Pondrá ahí Y dado este Mata al demonio Que no está muerto ¡Coño, el mosquito! ¡La puta madre! Y por lo tanto El sinobi Confina las fuerzas demoníacas En dos estatuas En las que El cuerpo del demonio Es confinado en un templo Ya estoy sudando otra vez ¡La puta madre! Esto debería ser Voy a abrir la puerta Un momento A ver que me entre fresquito Esto debería ser ¡Uy, mierda, puta! ¡Ajá! Y ahora yo la tengo ¡Adiós, amigo! Bueno, como ven Ha venido un mangante Y que dice ¿Qué coño es esto? Bueno, si no la puerta Ahora hay que jugar Dice ¡Ryu! ¡A por él! A ver Esta parte ya Es más jodida del juego Esta parte ya Aquí empieza a venir ¿Recuerdan a ese bicho? Bueno El que lo recuerde Que deje un comentario debajo Y me diga ¿Sabe qué bicho es ese? A ver Seguimos Bueno, la magia de parar el tiempo Así que hacerlo rápido Aquí, cuidado ¡Ay, coño! ¡El mosquito a la mierda! A ver Matamos Matamos ¡Ay, coño! Y el puto respawn Que tiene el juego más tonto ¡Ay, la mierda! ¡Coño! ¡Qué de bicho! ¡La puta madre! Venga, niño imbécil Además Se han dado cuenta Está lleno de negros Todos los juegos Como que propone Un poco el racismo Todos negros Negros con espadas Negros boceando Gente encapuchada Que probablemente sean negros Y si no son negros Son musulmanes Ahí van Los negros Los negros Del Ártico Los negros Sobre hielo Los únicos que son blancos Son la gente civilizada Que tiene armas modernas Ya ven A ver ¡Coño, los pájaros! Pero es que me atacan a mí Que está nadie entrado Deduzco que está nadie ¡Uy, la puta madre! Negro de mierda Asqueroso Ven Es que entran ganas de racismo Obligan a racismo ¡Ay, el mosco! A ver Bueno, aquí antes había dos negros Según yo Cuando yo jugaba el juego Ahora hay uno Porque ya saben El respawn de estos juegos antiguos No es muy correcto No es muy ¡Hoy, la mierda! A ver Que aquí ya se te pueden matar Por la vida En algún que otro caso Bueno Vamos a saltar aquí Como ven Los ítems están dentro de un pájaro O sea El juego propone también La matanza indiscriminada De animales Porque cagan cosas Bueno Esta parte está bien Esta parte la hago bien A ver ¡Ay, coño! A ver Pájaro de mierda Podría ser como el otro Y media sunicen Ajá ¡Ay, combo! Al vuelo Perfecto Este juego la verdad Es que es buenísimo Para hacer un espirro Lo pide Ajá Así bien Ajá Aquí cuidado con el negro Con el negro ártico El negro esquimal Esquimal ninja Negro Negro esquimal ninja Ninja y espalacín Porque lleva ahí Bueno Este jefe ¿Cómo era que se mataba? Yo me ponía aquí ¡Ay, la mierda! A ver Yo me ponía aquí Tranquilamente ¡Coño! Ah, yo es que tengo un método Para no usar ninguna magia Que yo rompí aquí las balas Al palazo La puta madre Verás ¡Verás, coño! A ver Como me maten Me voy a cagar en la puta madre Bueno Creo que ya me veo Me veo Obligado En parte A ver ¡Coño! Mira Voy a usar las estrellas Que tengo 80.000 millones de estrellas Que con eso se mata Facilísimo Ya está Tomar por culo Ya ven El inteligencia artificial De los jefes Que vienen siendo La misma Que la de un simio Con medio cromosoma Bueno En fin Aquí vamos a parar el vídeo Gracias por ver Suscríbanse Y hasta La siguiente cosa